Reconocimiento aparte merece el fútbol femenil y sobre todo las jugadoras de Tigres y las jugadoras de Rayados. Dos equipos que nos han demostrado con creces que no solo tienen listas de buenas jugadoras, jugadoras destacadas, sino que se demuestra en la cancha en cada partido y máxime en los momentos clave. Al final, en un clásico como el de esta semana, donde hay un ganador y un perdedor y con el dramatismo que tuvo el partido, de un lado puede quedar un sabor amargo, pero la verdad es que yo le diría que no. Una vez que usted se quite la playera y deje de sentir la tristeza, si es que le va a rayadas y perdió el partido, debe sentirse orgulloso y creo que todos debemos sentirnos orgullosos de lo que estos dos equipos son capaces de hacer, de la injundia, de la lucha, del coraje, de la personalidad, evidentemente respaldada por la gran calidad de sus jugadoras. El fútbol femenil ha venido a darnos un respiro, un tanque de oxígeno para volver a creer en este fútbol de espectáculo, en este fútbol de lucha que se juega, dicho en el mejor sentido del término, como en el barrio, con todas las ganas de buscar la victoria, nunca dando por perdido ningún partido. Ojalá que rayadas, que se ve complicada su calificación con esta derrota, logre avanzar y se vuelvan a encontrar en la liguilla, porque créame que va a volver a ser un encuentro épico. Por ahora, mi reconocimiento para los planteles de los dos equipos. Y le quiero recordar que toda la semana es día de ir a Villiers Pool. Tenemos promociones de dos por uno en cerveza, tenemos gran ambiente para ver los juegos de la NFL, los partidos de fútbol entre semana o el fin de semana, la serie mundial de béisbol, está la mesa puesta para que usted vaya, comparta con los amigos, con la familia, se juegue una buena partidita de billar, pero además disfrute de todo el ambiente. Y los eventos con música en vivo y los eventos con la música del recuerdo de setentas y ochentas y noventas en diferentes momentos, tanto en Revolución como en Anáhuac. Revise nuestra página de Facebook para que tenga más información de lo que Villiers Pool le ofrece. Todos al pool, puros amigos.